Bueno, bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo ya lo ven en clave separatista, resulta que tenemos ya unos CDR, esos colectivos que han montado con componente ya directamente terrorista, con explosivos que habían incluso experimentado ya en una cantera con algunas de esas bombas caseras realizadas evidentemente para cometer atentados. Digo yo que estaremos todos de acuerdo hasta Quintorra en que evidentemente si tú tienes un grupo de estos y tienes un comando, estos comités de defensa de la república que dicen ellos, que resulta que tienen explosivos y han experimentado con los explosivos en una cantera, va a resultar que es para cometer un atentado. Bueno, pues ya tenemos de todo, ya tenemos directamente un comportamiento terrorista, ya tenemos una detención efectuada por la Guardia Civil, no la han efectuado los Mossos de Escuadra, grandísima pregunta, 17.000 efectivos en Cataluña, ¿a qué dedican el tiempo libre? ¿Qué diría el otro? Es decir, tienes allá el control por competencias, tienes el mandato, tienes la obligación de custodiar a tu población, tienes a tu población bajo una amenaza de un ataque terrorista y ¿qué es lo que haces? Ni enterarte, se tienen que enterar un grupo de personas, la Guardia Civil o la Policía Nacional que tienen unos efectivos muy inferiores en cuanto a dotación total de recursos, muy inferiores en Cataluña. Ellos sí se enteran que es lo que ocurre con las unidades de información que están pasando en estos momentos con los Mossos, les han dado una determinada orden de que hay determinados tipos de delincuentes a los que no se toca porque es que son de la causa separatista. ¿Cómo diría aquel otro en el País Vasco son los chicos de la gasolina? Bueno, pues ya tenemos a los chicos de la gasolina reconvertidos en chicos del explosivo directamente en Cataluña. ¿Qué hace? ¿El gobierno piensa hacer algo? Es decir, ese mismo gobierno que en materia del interior, en materia de seguridad está representado por Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior y que ha asegurado que de momento no había ninguna peligrosidad, esta frase es de hace mes, mes y pico, en estos momentos considera que ya hay peligrosidad teniendo en cuenta que hasta le están experimentando bombas en canteras, se ha enterado de algo el ministro Grande Marlaska y en consecuencia piensan hacer algo, lo digo porque hay un instrumento, se llama 155, hay sobre todo una especie de respeto a los principios que podría empezar a practicarlo Pedro Sánchez, lo digo porque a lo mejor tiene algo que ver su inacción con el hecho de que mantenga solo en Cataluña 47 municipios, 47, 4, 7, 47 municipios pactados con partidos golpistas, 27 con el mismo PDCAT del Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, golpista, 17 pactados con Esquerra Republicana de Oriol Junqueras, 17, y como le parecía poco pues tiene tres en los cuales ha metido a los dos, porque es que no te puedes meter en la cama solo con un separatista, si eres Pedro Sánchez tienes que tener a todos los separatistas juntos, pues tres municipios están pactados directamente con los dos, con Junqueras per Cat, PDCAT y con Esquerra, con los dos partidos, es por cierto el mismo partido y luego se lo vamos a explicar en el programa, que acaba de pactar este jueves pasado por ejemplo en el País Vasco con EH Bildu, con PNV y con Podemos, es decir la misma Guardia de Corts que le quiere respaldar o que le podría haber respaldado en caso de que Podemos hubiese dado el ok para su investidura nacional, pues acaba de pactar directamente anular el intento del Partido Popular con una moción en la cual se solicitaba volcar toda la normativa municipal y todos los medios municipales para impedir los homenajes a Tarras, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Votar en contra, votar en contra, literalmente, estoy esperando todavía que me venga alguno de estas personas maravillosas que siempre te repite eso de, no, no es verdad que el Partido Socialista pacte con EH Bildu, pues para no pactar se empieza a parecer mucho, la verdad que parece queso, huele a queso, sabe a queso, pero seguro que viene alguien y nos dice que no es queso. Bueno, hablaremos de todo ello en el programa, hablaremos, ya veo por aquí un dedico que se me levanta de Ricardo Martín, bienvenido. ¿Qué tal, buen día? No hay pacto, ¿no? Eh, no. Votan para que no haya control sobre los homenajes a Tarras, pero no hay pacto. No, no, no votan eso, no votan eso. ¿Cómo que no votan eso? ¿Han votado? ¿Han votado? No, no, o sea, el Partido Popular... Sí, sí, no, lo tengo también ya. El Partido Popular, que no es... Si es ese, ya te digo yo que no es ese. No, que no es nadie... Bueno, estoy viendo desde aquí, no es ese. Que no es nadie en el País Vasco, quiere imponer una agenda y una hoja de ruta que no se corresponde. La mayoría, la inmensa mayoría de vascos, no comparte los tesis del Partido Popular. Comparte la tesis del PNV, la tesis del PSOE, la tesis de Podemos, por tanto, en esa minoría en la que está sumados prácticamente Vox y el Partido Popular, son la mitad de votos que Bildu. Por tanto, esa es la triste realidad. Si un partido político intenta imponer una hoja de ruta y dice en el Ayuntamiento de Ibao, yo quiero que se haga una normativa... Bueno, usted es una minoría, usted hace lo que quiera, pero usted no representa a nadie. El coche bien. No representa. El coche bien. Sí, muy bien. Y la moto también. No digo, porque ya que no contestas a las preguntas ni a los temas, pues vamos a hablar del parque automovilístico Ricardo Martín. Estoy justificando por qué es estéril apoyar al Partido Popular. No, no me cojas dos turnos. Luego, luego. Víctor Sánchez del Real, bienvenido. Buenas noches. ¿Tú qué crees? ¿Que hay pacto? ¿Que no hay pacto? ¿O que directamente son lo mismo? Yo lo que estoy sorprendido es que llevamos dos semanas en las que la culpa ya no es de Vox para nada. Estamos un poco aburridos, ¿no? O sea, ya éramos los culpables de... ¿Qué habéis hecho? No sé, algo vamos a tener que hacer. No, vamos a ver. Con Ricardo, con quien me unen muchas cosas en lo bueno, pero tantas diferencias, Ricardo, no tiene un pase. Defender al PSOE, vas a pasar una noche horripilante. Defender a las izquierdas puede ser una noche casi, te diría, casi terrorífica. No tiene un pase. No tiene un pase estar del lado de los terroristas. No tiene un pase estar del lado de los ex-terroristas. No tiene un pase estar colaborando con los terroristas. No lo digo que lo hagas tú, en absoluto. No tiene un pase lo que está haciendo la izquierda. En este país, el consentimiento y ya la colaboración, y lo llevo además a otro co, a la complicidad, con los que efectivamente diseñan estrategias de terror, fabrican bombas para el terror y encima estaban dispuestos a colaborar para que los terroristas pongan las bombas, como hemos visto en estas últimas. Carmen Tomás, bienvenida. Buenas noches. Se apoyan, se mezclan, se funden. Si no hay que hacer retórica ni nada, hay que ir a los hechos. ¿Los hechos cuáles son? Me da igual los escaños que tenga el PP, que si no tenga o tenga tal. ¿Qué es lo que han aprobado en el Parlamento? Eso, ¿con qué votos con los del PSOE? ¿Dónde está gobernando el PSOE con Esquerra y con Junpez-Cat y tal? En Cataluña. Es un hecho, pero es que es un hecho, no es negociable, ni es que yo tengo un papel aquí, ni tengo cuatro, ni cinco, no. ¿Qué es lo que han aprobado? Eso. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es todo lo que ha dicho el señor Sánchez de lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña? ¿Qué ha pasado con el señor Torra? ¿Qué han aprobado ahí en ese Parlamento? ¿Y qué ha pasado con los, yo me niego a decirlo a ustedes, son delincuentes, filoterroristas, hasta que la Audiencia Nacional no diga que son terroristas, filoterroristas. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez? Ay, voy a estudiar, lo voy a ver. No, usted lo que tiene que hacer es romper todos los acuerdos que tiene hasta que no haga eso. Pero este señor es también cómplice de todo lo que está ocurriendo y es un hecho que está aprobado, si es que no es un documento. Alfredo Perderero, bueno, dejadme lo único que muestre el documento que estaba buscando con toda animosidad. Ricardo Martín, ok, diario te haces a labor de hemeroteca, te provee ese documento. ¿Cómo está difícil? El documento en cuestión es este. Este es el documento en el cual el Partido Popular solicita, y voy a leer ahora algunas de las cuestiones, bueno, son multas, es directamente la prohibición de que se les permita ocupar espacios para cualquier tipo de homenaje directo o indirecto, pero claro, todo ello era con unos objetivos que el Partido Socialista debió considerar imposibles de poner en práctica, porque no le encajan, salvaguardar la memoria de las víctimas, evitar las humillaciones y defender siempre la dignidad de las víctimas, remover todos los obstáculos para contribuir a una justicia efectiva, eficaz y real, y que se cumplirá con todas las leyes autonómicas y nacionales, más poner en marcha el ordenamiento municipal para evitar los homenajes al terrorismo. Bueno, pues esto es lo que el Partido Socialista, de la mano de PNV, Bildu y Podemos han decidido rechazar. Como tiene la palabra Pertiguero, ¿no? Puedo yo replicarte. Venga, si es breve y nutritivo, pues sí. Eso es la ordenanza de memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo, que ha presentado este partido minoritario, que se llama Partido Popular allí, y que naturalmente es muy eficaz porque lleva, por ejemplo, a Víctor Sánchez del Real a tener un escaño, gracias a que allí, en País Vasco, es un partido insignificante, el Partido Popular, y Vox igual, y Vox igual, y este partido... Dos condicionantes, breve y nutritivo. El PP lo que quiere es que el Gobierno Vasco impida los homenajes. No, veo que vas mal, porque es una ordenanza principal del Ayuntamiento de Bilbao. Por lo tanto, es complicado que implique al Gobierno Vasco, que es autonómico. Bueno, lo ha pedido también. Ah, lo ha pedido también. Esa es la tuya, ¿no? El PP también ha pedido que el Gobierno Vasco impida los homenajes. Podemos dice que los familiares limiten al ámbito privado los homenajes, y el PNV y el Partido Socialista apelan a los organizadores a dejar de hacerlos. Ricardo, que se votó el jueves y se ha tumbado con los votos en contra del Partido Socialista, del PNV, de Podemos y de Bilbao. Pero bueno, luego seguimos con tu papel, que seguro que tienes más documentos de estos. El mío es un papel accesible, eso es una cosa... Es un argumentario. Mi única duda es, teniendo en cuenta que tienes abajo anotaciones a mano y las anotaciones son tuyas, ¿de dónde viene el escrito a máquina? El mítico argumentario cutrillo. Dice 123.000 votos PP más Vox. Tráqui, tráqui. El 9%, la mitad de los votos que Bildu, y eso en unas selecciones generales, fíjate. Sabelo, que lo voy a firmar con una firma falsa de Ábalos. ¿Y qué tiene que ver? Ábalos. Yo digo que son partidos minoritarios en el país vasco, y por tanto no tienen autoridad ninguna para presentar nada. Alfredo Perdíguero. ¡Hala, te acabas de cargar la democracia! Son minoritarios y no pueden presentar nada. Tráis algún argumentario de Ábalos, de Pablo Casado... Yo de nadie, a mí que me da vergüenza que, con todo lo que diga este señor de las gafas, es vergonzoso que el Partido Socialista igualmente apoyase la ley de violencia policial, que va todo en el mismo sentido, es decir, de aquello, para que los espectadores sepan, aquella en la cual pueden declararse víctimas de violencia policial sin ningún juzgado, sin que nadie oficialmente lo diga, simplemente con que ellos lo digan que son víctimas son. El Partido Socialista votó a favor, por tanto una más, y no nimia más con respecto a... En el país vasco, ¿verdad? En el país vasco, hablo en el país vasco, justo. Y era precisamente para hacer chequeos sin control judicial, es decir, exclusivamente políticos, a los policías acusándoles de malos tratos a, por ejemplo, los etarras. Así es. Bueno, hay que dar toda la información, porque entonces los espectadores no se enteran. El alcalde de Bilbao, que sabemos que es de PNV, lo que dice literalmente, en comillas, es que ha anunciado que el Ayuntamiento colocará placas en recuerdo a las víctimas del terrorismo, si algún afectado desea, ha afirmado que le repugnan los recibimientos públicos que se tributan a los presos de ETA cuando salen de la cárcel. Entonces, ¿por qué votan contra? Esto también es una realidad. ¿Por qué votan contra? No tiene nada que ver. No se has convencido. Oye, es que puede ser que... A la hora de la vota votan contra. A ver, que veo que vamos a tener el programa agitado, Ricardo. Bienvenido de nuevo. Aquí que estábamos muy de acuerdo últimamente, veo que vamos a tener Dragon Can. Vamos a subir y bajar. Bueno, dejadme que diga antes, que le diga a la audiencia, donde les tiene que decir a todos los vecinos, amigos y tal, a todas las personas que conozcan, para que se siga incrementando el número de televidentes que tenemos. ¿Dónde se nos puede ver? Bueno, en Madrid, Comunidad de Madrid. En la TDT normal, ustedes encienden el televisor y ahí estamos. En las frecuencias 45 y 57, se los repito, de la televisión normal y corriente, TDT de la Comunidad de Madrid. También se nos puede ver en 8 Zaragoza, en la 8 de Zaragoza. Un saludo para Zaragoza. Y se nos puede ver en toda la Comunidad Valenciana. También un saludo a través de 8 Mediterráneo. Bueno, eso en televisión normal, en TDT. ¿Dónde se nos puede ver por Internet? Bueno, a través de online, como se le suele denominar, tv.eldistrito.es. En distritotv.es, también. En YouTube, en el distrito TV, el distrito TV, en YouTube. Y ya salimos. ¿Cómo se puede contactar con nosotros? Bueno, por redes sociales. En Twitter, Spanna, ya saben que no hay eñe, Spanna Acuesta. En Facebook, Distrito TV. En Instagram, Distrito TV. Y a través de WhatsApp, ¿cómo nos pueden enviar mensajes? Al 669-728-673. Ya sabes, Ricardo, si quieres hablar más de los turnos que te corresponden, al 669-728-673. Voy a tomar mensajes. Bueno, dicho esto, vamos con los CDR. Luego vamos con toda la otra parte, porque tiene tantos aliados, el Partido Socialista, todos tan majos y tan simpáticos, que vamos primero con los chicos de la gasolina, como les llamaban en el País Vasco, pero en Cataluña, y luego vamos con los chicos de la gasolina, Cale Borroca, terroristas, en el País Vasco. Vamos con ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurría, precisamente vamos a tener unos momentos las imágenes, cuando ese, y te voy a pedir que nos des más datos, Alfredo, cuando esa unidad de la Guardia Civil tiene que entrar, entra en un piso, detecta que hay esos explosivos, y tiene que acabar deteniendo a nueve personas nada más y nada menos. Las pruebas detectadas, es decir, los hallazgos que hay, el tipo de material que se ha encontrado, ¿avala que esto es terrorismo puro y duro? Lo has resumido perfectamente, es decir, no es goma 2, porque evidentemente el goma 2 es un producto que tiene esa marca, es decir, con esa marca en la cual se adquiere de esa forma para las minas y para hacer explosiones controladas en minería. Lo que se ha encontrado son iniciadores para construir explosivo y para, evidentemente, hacer destrozos. Fíjate, me dicen que más que destrozos materiales serían bombas incendiarias, lo que dicen los TEDAS, es decir, que esos compuestos lo que hacen mayormente son... Vamos a ir viendo si os parece y nos lo vas explicando las imágenes precisamente de esa entrada, a ver si las podemos ir viendo mientras vas hablando, Alfredo. Eso, pues eso, lo que dicen los TEDAS es que evidentemente eran, se podían hacer explosivos, que evidentemente lo que quería hacer, con eso lo que querían hacer es desconcierto, evidentemente que hubiese algaradas humanas, es decir, que hubiese avalanchas humanas, crear desconcierto pero con explosivos, es decir, ahí ves, lo que tienen es un compuesto... Fíjate, además, además de ser pseudo-terroristas o filo-terroristas, como dice Carmen, lo que dicen los TEDAS es que son muy tontos, y digo por qué. Porque estos compuestos que han comprado ellos están muy controlados, desde la explosión de Alcanar están muy controlados judicialmente. O sea, que les pueden haber seguido precisamente por los tickets de compra, por la... Tú lo dices, es decir, a partir de esas cantidades tiene obligación de cualquier establecimiento de venta de estos productos comunicar a la Guardia Civil en la adquisición de esos productos, y a partir de una cantidad ya evidentemente suena la alarma y la Guardia Civil o Policía controla estos iniciadores explosivos. Por tanto, hace un año que se inició la operación, no es cualquier cosa, hace un año que estamos, o que están los compañeros con tronchas, con seguimientos, con pinchados telefónicos, que había muchos más, me dicen hasta 12 más incluso, que tener dentro de esta amalgama de filo-terroristas, y que, ojo, que no es cualquier cosa, porque ya digo que ya no buscan... A mí como policía, fíjate, me da miedo que tuviesen estas cosas esta gente. Ojo, eh, que en Alcanar, en la Casa de Alcanar, recordáis que ni existían, ni sabían, sabías que había más de 100 bombonas robadas de una Repsolga allá enfrente. Y de nuevo los Mossos no se habían enterado de nada, bueno, o no se habían enterado o no lo sé. Bombonas de metano y butano, es decir, de las dos cosas, que cuando la primera inspección dijeron que era un accidente casero, la segunda que podía ser un laboratorio de drogas, cosa que los marroquís no hacen laboratorio de drogas, y la tercera fue cuando ya dijeron que a lo mejor era algo más gordo que lo que es. Por eso digo, no me da miedo esto, Carlos, que sí, como policía, sino que haya, perdón, políticos o gente que les esté justificando. Vamos a ver esas reacciones. Eso es lo peligroso en democracia. Vamos a ir viendo esas reacciones, Carmen. Antes has citado lo de los Mossos que nos enteraron y parece ser, corrígeme si me equivoco, que en fin, que lo que se está comentando es que no se le quiso decir a los Mossos para, por si acaso, estropeaban la operación, más que ayudar a no dejaran de ayudar. Lo que voy yo es que lo lógico sería que el control de los grupos terroristas dentro de su territorio, ya que tienen las competencias transferidas, fuese suyo, es que es surrealista el tema. Pero fíjate que esta vez es la que se ha montado, porque incluso Marlaska se quejó de que el señor presidente del gobierno no sabía nada de la operación. Es decir, han sido tan impermeables para información dentro de la operación que no han comunicado ni a los mandos más superiores. Vamos a ver esa respuesta. Por eso ha sido un éxito. Esquerra, Esquerra Republicana. Hay que recordar que Esquerra Republicana es el partido más querido por parte del Partido Socialista en Cataluña. Es decir, cada vez que Miquel Iceta habla de tener determinado tipo de alianzas para conseguir la gobernabilidad, habla de estos señores. Se nos está reprimiendo, se nos quiere silenciar, pero lo que no saben es que nosotros, ante la represión, siempre respondemos movilizándonos de forma no violenta y de forma masiva. No es casual que este caso salga justamente esta semana. Se está creando un falso relato mediático para justificar una sentencia que seguro que será dura hacia los presos políticos catalanes. Por eso nosotros tenemos que solidarizarnos con aquellas personas que están sufriendo la represión. Tenemos que movilizarnos de forma masiva, como lo hemos hecho siempre, y así lo haremos también ante la sentencia hacia los presos políticos catalanes. No sé, sinceramente hay galletas del telechino, máquinas del café, cuyo discurso es un poquito más profundo y menos patético que esto. He visto pocas formas de comerse, un adoctrinamiento y determinados argumentarios, no el tuyo, sino el argumentario separatista. Que cosa más patética. Dejadme que vayamos repasando. Vamos a repasar tres partidos. Vamos con Juspercat directamente. Vamos a tolerar más que se compare y que se vincule el independentismo con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse. Hemos demostrado sobradamente que el independentismo es un movimiento pacífico y además es legítimo. Y vamos a seguir defendiéndolo. Vamos a seguir defendiendo que muchos ciudadanos de Cataluña creemos que lo mejor que puede pasarnos a todos y sobre todo a nuestros hijos es que Cataluña pueda ser un Estado independiente. No sé si se referirá en medio de bombas. Pero bueno, ya les adelanto, vamos a poner en estos momentos otras de las declaraciones del que faltaba para el bingo, E.H. Bildu. Pero quiero que sepan ya que la pregunta que les trasladamos a todos ustedes, por eso quería que vieran antes estas declaraciones, estos totales, es precisamente si cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat. Bueno, pues ahí tienen a los partidos, entre los cuales se reparte el poder en Cataluña. Les repito la pregunta para todos ustedes. La encuesta. ¿Cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat? Si consideran que sí, 905-80-81-41. Si consideran que no, 905-80-81-40. Bueno, y vamos con la otra declaración que evidentemente no viene de un partido catalán, pero es el perejil de todas las salsas en cuanto aparece un explosivo. Bildu. Un castigo y es un aviso y realmente creemos que con este tipo de medidas no en nada ayudan a la convivencia y realmente creemos que es denunciable todo lo que está sucediendo en este momento. Pues os lo ciervo en bandeja. Resulta que aparecen unos señores con explosivo preparados para hacer un atentado y lo que es denunciable es que la Guardia Civil haga su trabajo y nos libre de esa explosión. Bueno, es un drama total y yo creo que esto va a peor. Yo creo que no son... que estos son tontos a lo mejor o torpes, estos terroristas que han sido detenidos no son muy listos, pero vamos, casi me juego a que hay en preparación terroristas más preparados. Tontos terroristas que están preparando un golpe verdaderamente para hacer realmente una ETA catalana. Creo que esto estará en marcha, probablemente. Yo lo que no me creo es que el presidente en funciones no supiera nada de esto. Es absolutamente ridículo pensar que hay un secreto, una cosa tan grave. No se informa al presidente de gobierno, no se informa al jefe del Estado, al rey. Por supuesto que estaban informados. Para mí ahora ya comprendo quizá en clave de por qué no quiso ir con Podemos el presidente de gobierno porque Podemos seguro que esto le comentó algo y Podemos no va a ir por ahí. Estamos ante un problema realmente gravísimo y yo creo que lo que están haciendo, y estos son unos aprendices, pero están haciendo una gran desgracia, que es una ETA catalana con un agravamiento para mí, que es que no la Generalitat, pero sí el presidente desgraciado que está a favor de esta locura. Pero no si os parece al fondo de la cuestión. Yo simplemente por hacer una similitud de lo que sería en el caso de otro partido, me imagino que de pronto aparece un explosivo en Madrid y que se habla de que el posible objetivo fuese, pues no lo sé, una sede de Podemos. Y sale la gente del Partido Popular o la gente de Vox y sale a justificar a los terroristas. O sea, es que no habría tertulias de televisión para expulsar de cualquier espectro y me pareciera normal. Ni caminos para correr. Claro, porque como son de derechas habría que expulsarlos a poder ser hasta Júpiter. Ahora, resulta que si sale un partido amigo del diálogo, como se definen ellos, como Esquerra, un socio preferente del Partido Socialista, se le permite que haga estas declaraciones en apoyo de unas personas que han sido pillados con el carrito de los helados y no pasa nada. Pero que las ha hecho torra, que es que, vamos a ver, que es que no es... Es un encargo institucional. No me pises los siguientes totales. Ah, vale. A ver, con respecto a esto, yo me he quedado muy tranquilo y seguro que Ricardo se ha quedado laxo, tranquilo, ante esta preocupación que hemos trabajado. Yo cuando te cite las palabras textuales que ha dicho hoy en Cataluña nuestro bello presidente Pedro Sánchez. Serena firmeza ante estos hechos. Joder, me quedo nuevo, macho. Me quedo, creo que todos los españoles con la serena firmeza, dicha con belleza, nos hemos quedado tranquilos. Vamos a ver. Estos señores llevan atacando a partidos políticos desde hace meses. Atacaron, yo soy testigo directo de cómo nos dejaron a los pies de los caballos en un mitin en el periodo electoral en Cataluña, en Barcelona, como recordaréis, que la señora Ada Colau nos dejó en la calle a Vox porque no nos cedió o puso todos los impedimentos a que pudiéramos utilizar el Palau. Nos dejó en la calle y en la calle nos atacaron los CDR, como han atacado a Ciudadanos, como han atacado a PP. ¿Qué ha hecho nuestro bello autor de la frase serena firmeza? Nada, 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 nada. A pactar con ellos sí que ha hecho. Pactar, pactar, pactar. Permitir, 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 permitir. Estos señores sabemos que eran violentos porque lo fueron el 1 de octubre, porque fueron violentos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, es que nos están atacando. No, no, señores, están siendo violentos en democracia. Entonces, la serena firmeza en lo que va a acabar es en ese desastre que tú estás diciendo, en que ya hay un grupo terrorista en Cataluña. Y lo peor, y el bello presidente, que de pronto ahora hay un grupo terrorista. Y el grupo terrorista, pues sí, invigilando, invigilando, invigilando. Está claro que vosotros queréis la intervención en Cataluña. Te doy una y una más, te doy una y una más, por culpa de Rajoy y de Pedro Sánchez. Por no actuar, hay violencia institucionalizada en Cataluña. ¿Cómo se quita la autonomía? Ricardo, me puedes interrumpir mil veces, pero no vas a tener razón. No, pero es que te quiero decir, que digas la receta. La receta vuestra es la receta. De unos meses, Quim Torra, porque a lo mejor resulta que es esclarecedor con respecto a lo que está ocurriendo. Quim Torra. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Apreteu, apreteu, si es que esto estaba... Apreteu, apreteu. Amigos de los CDR. Bueno, los amigos son los de l'explosivo. Su mujer y sus hijos. Amigos son los de l'explosivo. Lo digo por ir traduciendo a este señor. Porque claro, como nosotros somos para él bestias, que tenemos una nula capacidad intelectual, somos unos señores tarados, él es un supremacista, él es un lumbreras, todos lo pueden observar. Es decir, le ven hasta físicamente y llega todo el mundo a la conclusión de que evidentemente es un ser supremo. Bueno, pues este hombre que a nosotros nos considera bestias, considera sus amigos a los CDR, los del explosivo. Pero aparte de eso, apretad, apretad. ¿Se estaba refiriendo a que había que apretar con esto? Os lo pregunto directamente. Yo, vamos a ver, comprendo a Víctor que, vamos a ver, han atacado a partidos políticos recientemente, pero no, perdona. Es que hay que irse mucho más atrás, a los jueces. Hay que ver cómo han tratado, bueno, por supuesto, a Guadella, a los niños en los colegios, a los guardias civiles, a la Policía Nacional, que eso es muy anterior a lo que haya podido ocurrir en la última campaña. Me acuerdo de Balbiol por las calles insultándole tanta gente. Con su cara puesta en una diana. Con su, esto, dianas a gente del Partido Popular, de esto ya hace mucho tiempo. Al Rey, en un programa de TV3. Gobernando el PP, recordemos. Por supuesto, se hizo mal en su momento con el Partido Popular y se va por el mismo camino. Y cada vez, ellos, cada vez, van saltando peldaños, van saltando escalones. Es que ellos van en eso, porque el Estado de Derecho les ha sentado en donde tienen que estar, que es en el Tribunal Supremo, y van a ser juzgados, y van a ser, juzgados ya han sido, y van a ser, supongo que, condenados. Entonces, la escalada va más arriba. Pero ya no es solo porque haya gente violenta, sino es que alientan la violencia. Si lo acabamos de ver. ¿Tú qué te crees que un... Apretad, amigos de los ciudadanos. Si el presidente de la comunidad autónoma, que es el representante del Estado allí, le diga a su gente, apretad, y que diga que estamos llamando, uniendo terrorismo con independentismo y que... Pero vamos a ver, lo que usted tiene que hacer es entonces decir lo contrario. O sea, decir, nosotros no apoyamos a esa gente. Esa gente no es nuestra gente. Nosotros no queremos esa vía. ¿Pero por qué no lo dice? Porque están de acuerdo. Porque dice lo contrario. Entonces, ¿qué haces? Dialogar, dialogar, serenos, todos, todos tranquilos. Ya que has citado esa frase, vamos a escucharla. Quintorra de nuevo. Hay que recordar que Quintorra es el presidente de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, el presidente del Gobierno Autonómico de Cataluña, que es el máximo representante de España. El máximo representante del Estado español en Cataluña es él. Es decir, su poder es un poder vicario de la Constitución española. Si no, no tendría poder. Bueno, pues este hombre que evidentemente se está situando ya, yo no sé en qué grado, podemos llamarle rebeldía, podríamos llamarle sedición, no lo sé, pero evidentemente no está dentro de la ley. Y evidentemente hace declaraciones como está, defendiendo a sus amigos, él lo ha dicho, de los CDR. Pero no permetré mai, mai, que es vulgui asociar a un movimiento radicalmente democrático con el terrorismo. No lo permetré, mai. Pues fíjate, pues censúralo. Como dice la hemeroteca, Carlos, cuando el aperteo, yo dije que había que cesara eso, hombre. Es decir, no se podía permitir, no solo cesar, sino a lo mejor judicializar el hecho de que después del 1 de octubre, un presidente de una comunidad alentase a los violentos a que evidentemente apretasen más. ¿Qué esperaba? De aquellos barros tenemos estos lodos ahora. Pero es que eso fue antes de que apareciesen los terroristas. Ahora lo justifica. Es decir, yo creo, yo tengo muy claro que este hombre lo que quiere es que le inhabiliten, y porque le ha venido muy grande el puesto, el cargo, lo que sea, lo que quiere es que apartarse y dejar que venga alguien detrás para que intenta arrear o hacer lo que tenga que hacer. Pero, lo que está muy claro es que yo creo que hay un artículo del Código Penal que es en el definimiento del terrorismo, y ojo, todos estos partidos, todos estos portavozes... ¿Están haciendo el delito? Claro, están haciendo eso. Es decir, no hablamos de violentos que tiran piedras, que insultan a la Guardia Civil y a la policía, no hablamos de eso, hablamos de gentuza que quiere hacer estragos humanos, es decir, que quiere reventar, que quiere matar, y aún así, hay gente que lo justifica. A mí, Carlos, como a vosotros, a mí como policía me indigna. Es decir, fíjate, he ido a declarar el régimen esta semana pasada porque decían, porque el tema que te mostró la autoridad del Gora ETA de un equipo de Balonman, y me decían, ¿por qué digo eso? Digo, mire, yo he estado en el País Vasco hasta el 90 viendo muchos funerales por desgracia de compañeros abatidos, no policías y guardia civiles, sino ciudadanos de a pie que eran asesinados por ETA. Ahora parece que quieren blanquear a ETA, ahora parece que quieren que ETA desaparezca de la historia y son todos buenos, y que alguno quiere ser hombre de paz a Otegi. Mire usted, yo como policía no voy a consentirlo, y como yo, muchísima más gente, pero digo que es que parece que hay paz y amor. Bueno, aquello ya pasó, han dejado de matar, pero es que ahora esta gente se les ha pillado con el carretero de los helados, Carlos, se les ha pillado con precursores para hacer bombas que matan gente. No matan, pero no dejan vivir, no matan, pero no dejan vivir, porque vete a vivir al País Vasco, vete a vivir al País Vasco siendo del PP, de Vox o de Ciudadanos, y que quieras unas elecciones limpias y tal, de eso nada, no matan, pero no dejan vivir. Es que ya está bien del relato este. Déjame que de un dato, Ricardo, y te doy la palabra, el otro día publicamos en Oquey Diario una noticia venía de fuentes policiales, hay 3.000 personas identificadas, seguidas, controladas de alguna manera por parte, por cierto, de Policía Nacional y de Guardia Civil, no por parte de los mozos de escuadra, que tócate las narices, pero bueno, tienen que ser cuerpos muy minoritarios en Cataluña, pero eso sí, con respeto por la Constitución y por España, los que están teniendo que desarrollar esta labor de investigación. Hay 3.000 personas, de ellos tienen identificados 130 como líderes con capacidad, conocimientos y actitud potencialmente terrorista, 130 personas, 130 personas que harían las labores de líderes, perdón, de un ejército de 3.000, o sea, no estamos hablando de una cuestión pequeña, todos los mozos de escuadra en Cataluña suman 17.000 efectivos y estamos hablando de que se sabe que hay 3.000 personas con un potencial violento de los cuales 130 tienen una capacidad de liderazgo para poder llegar a desarrollar algún tipo de atentado terrorista. A mí, perdonadme, pero esto me parece una auténtica locura el grado al que ha llegado Cataluña bajo estos mandos separatistas. Por cierto, venimos de los atentados y hay que recordarlo, de Barcelona y Cambrils, venimos de unas medidas inexistentes de control, venimos de una casa donde resulta que se estaba montando un polvorín y nadie se había enterado de nada, venimos de una actuación en la cual, oye, se termina todo el caso porque a una persona se le meten, no recuerdo ya cuántos balazos en la cabeza, si fueron 8 o 9 balazos, cuando lo tenían cercado entre un campo y una carretera y podía haber dado información de todo y se le acribía nueve balazos y dice, oye, el protocolo policial que es que le pegas dos disparos en las rodillas y se acabó y ya lo tienes detenido, pero ¿por qué le tienes que destrozar a balazos la cabeza? ¿Qué es lo que pasa en este territorio? ¿Qué es lo que pasa con la policía de este territorio? ¿Qué pasa con el gobierno de este territorio? ¿Eso no tendría que llevar Ricardo a plantearnos qué pasa con el gobierno de la nación de Pedro Sánchez que es el garante en última instancia según la constitución de los derechos y libertades en Cataluña? Claro, es tan garante que ha puesto en marcha la acción policial y sin duda toda la Guardia Civil. La ha puesto un juez llamado García Castellón. La Guardia Civil está operativamente en contra del presidente del gobierno no creo que pueda hacer nada. No, pero el Poder Judicial es independiente. Dios, yo no sé si en la URSS aprendíais otra cosa, pero el Poder Judicial es independiente. Yo jamás he estado en la URSS ni soy comunista ni nada que ver con ese régimen totalitario, asqueroso y perjudicial para el medio ambiente como la Unión Soviética y he combatido la Unión Soviética. Soy, en todo caso, 10 millones de cadáveres contaminan un montón. Exacto, soy socialdemócrata de estos blandos y tal y claro, o sea, nada, nada que ver con eso. Y soy español y me preocupa terriblemente lo que está pasando en una parte de España que es Cataluña y me preocupa y yo creo que hay algo de delito en que Torra es una apología del terrorismo clarísima y Torra, desde luego, yo creo que al defender a estos terroristas pues está incurriendo ya directamente en una apología. Acabas de decir que hay que dialogar con él. Clarísimo. A ver si nos aclaramos. Y que hace la fiscalía. De momento, no he pronunciado. Has dicho esto no se soluciona con estas políticas. Pero Carmen, es lo mismo, será con diálogo. Tú estás diciendo que yo, no he dicho, por cierto, el diálogo, pero vamos, puedo entrar en ello, es igual que decirte a ti. Entonces, ¿qué solución ves? Las Fuerzas Armadas, dilo de una vez. Las Fuerzas Armadas, no me ha incido. Dilo de una vez, Carmen. Perdona, hay una cosa incita a que vaya la legión a Cataluña. La ley. Hay que evitar que vaya la legión a Cataluña. No es que era la ley, basta con los reglamentos. ¿Qué legión? ¿Qué legión? Que se cumpla la ley. Primero, que no hay 600.000 terroristas en Cataluña que se manifiestan en la diada. Son 600.000 ciudadanos, yo lo digo, son 600.000 ciudadanos que son independentistas. Los independentistas no son terroristas. Primer capítulo, claro. Lo digo por si acaso. Lo digo por si acaso. Ya podemos decir que se ha sido preventivo. Luego no hay... Entonces, ¿por qué los amparan? Si todos los independentistas están defendiendo a los terroristas. Luego no hay... Los 600.000 no defienden a los terroristas. Hay una parte, hay una parte del independentismo y yo creo que... Una sola voz del independentismo que haya dicho que esos niños son terroristas y deberían tener una. No te digo dos, tres, cuatro. Una. Imagina que sea eso. Una. ¿No sería terriblemente preocupante que 600.000 españoles estén avalando el terrorismo? Pues claro. ¿No sería terrible? Ricardo, tú has hecho las mismas... Son personas, pero Ricardo, porque tú has hecho las mismas matemáticas. Oye. Has hecho las matemáticas perversas y sucias. Yo no dudo de tu buena voluntad y de tu humanidad. No, no, no. Pero has hablado de los votantes Deja contestar que si no nos entiendes. Has hablado de los votantes en el País Vasco. Dices que son solo 177... Claro. Y los 200.000 vascos que han tenido que huir de su tierra, es que eso es lo que quieren. Pero ¿dónde están ahí? Es que ese es el problema. Porque lo que tienes es porque 150.000 personas se vuelvan locas, porque un millón de personas se vuelvan locas, porque dos millones, porque 45 millones de alemanes se vuelvan locos, no tienes la razón. Y no ha habido ni una, ni una sola voz... A ver, la guerra la empezaron ellos porque siempre... Veníos a los CDR, que acabamos... No, no, pero vuelvo a los CDR. Los CDR son el brazo armado de un sistema. Igual que vivimos, ya lo ha sacado antes en el País Vasco, igual que entonces había unos que meneaban el árbol y otros que recogían las nueces y otros que sonreían mientras los muchachos, porque así los definían, hacían lo suyo, como dijo en alguna ocasión algún líder socialista en el País Vasco, los muchachos que hacen lo suyo. Aquí está pasando lo mismo. Estos tíos estaban haciendo bombas, son terroristas, punto de pelota, no hay ni que esperar, no hay ni que esperar a un juicio. A un tío que pillan no era para una barbacoa. Y número dos, número dos, los independentistas que no han tenido ni una sola voz, ni una, que digan que estos señores son terroristas y que querían matar, esos son cómplices. Y te digo una cosa más, ahora están cambiando un poquito el discurso porque les da hasta un poquito de vergüenza. Es que era para... No era para matar, era para hacer actos de sabotaje. Te voy a dar un dato, los rodeos, mayor accidente de la historia de la aviación mundial. ¿Sabéis por qué se produjo el accidente de los rodeos? ¿Lo recordáis? Un avión de KML, un avión norteamericano, porque había habido unos actos de aquel grupo independentista, terrorista, en Canarias, que había cerrado el aeropuerto principal. Y tuvieron que irse todos a un aeropuerto pequeño que era el de los rodeos que no conocían y 500 y pico personas murieron. ¿Por qué? Por un acto de terrorismo que según ellos no pretendían muertos. Dejadme que veamos una declaración más de Quintorra, la mostrábamos hoy en el periódico Noquey Diario, a ver si la podemos ver. Ahí está. Torra niega la violencia de los CDR, no podemos condenar lo que no existe. Este señor, repito, es el máximo responsable de que se hagan cumplir y que se ejecuten las leyes en Cataluña. Y socio prioritario del PSOE. Y está tumbando directamente una actuación judicial, está menospreciándola, está negándola por parte de un juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, está negando la actuación y la labor de investigación de la Guardia Civil, está negando las pruebas y las evidencias. ¿Por qué? Yo creo que la pregunta es obvia, porque él está en otra cosa, él está en encubrir precisamente a esos CDR, él está en lanzarlos, en el apretad, apretad, porque son sus chicos, sus chicos de la gasolina. Esa es la situación en la que hemos llegado de tanta dejación en Cataluña. Lanzo otra vez esa pregunta que tenemos para todos ustedes de la encuesta, ¿cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat? Juzguen ustedes después de lo que les hemos mostrado. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Si consideran que no, 905-80-81-40. Vamos a publicidad, volvemos y vemos la gloriosa y desde luego muy serena respuesta por parte del gobierno ya no de la Generalitat de Cataluña, no, 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 de la nación. Serena un rato. La Generalitat de Cataluña Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torfes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues antes de continuar con esa respuesta, desde luego, muy serena. Ya les adelanto que muy serena por parte del gobierno, básicamente, no hacer nada. Es lo más sereno que se puede hacer, ¿verdad? Nada, con una serenidad, oye, pasmosa. Bueno, pero antes de eso, déjenme que les recomiende este libro. Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo. Un libro donde van a encontrar referencias, precisamente, de esa parte que no es la leyenda negra, sino todo lo contrario. La historia real de España, donde aparecen gestas, donde aparecen episodios, que nos han hecho muy grandes y que han hecho que nuestra historia sea una de las mejores historias de todo el mundo, por mucho que haya gente que esté empeñada en que digamos lo contrario. Ahí van a encontrar relatos sobre el gran capitán, van a encontrar, o tumba la increíble victoria de Hernán Cortés, van a encontrar la explicación de la batalla de Pavia, van a encontrar explicaciones sobre Francisco Pizarro y los 13 de la fama, la batalla de San Quintín, un montón de relatos históricos que les van a demostrar lo que de verdad es la historia de España, que no es ninguna cuestión para sentirse avergonzados, sino exactamente todo lo contrario. Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo, se lo recomiendo. Y vamos precisamente con esa reacción del gobierno, si es que a esto se le puede llamar reacción. Vamos a empezar por esa portavoz que tienen, que yo creo que ya te he debido terminar de contar inmuebles y por fin se dedica a lo suyo, que es hablar de las cuestiones del gobierno. Si es que a esto le podemos llamar a hablar. Vamos a ver a Isabel Celaá, portavoz del gobierno, hablando de... ¿Es terrorismo? ¿No es terrorismo? ¿Qué pasa con los CDR? Atención. Exigimos una actitud por parte del presidente de la Generalitat muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia. Hoy hay siete ciudadanos detenidos, acusados de presuntos delitos de terrorismo muy graves y efectivamente lo que espera la ciudadanía catalana y lo que espera la ciudadanía española de un representante del Estado en Cataluña, como es el presidente de la Generalitat, es la condena de cualquier posible o potencial violencia. Y ahí se queda la cosa. Esperamos que lo haga él. Y si no lo hace él, sino que está haciendo todo lo contrario, y usted, señora Celaá, lo está viendo en todos los telediarios, ¿qué es lo que hacemos? El gobierno lo dio porque tiene un mandato constitucional de garante de los derechos y libertades en todo el territorio español. Si no lo hace él, sino que hace todo lo contrario, y Quintorra, representante del Estado español en Cataluña, Rota que está defendiendo a los terroristas, ¿ustedes qué tienen que hacer? Yo sé que la señora Celaá tiene sus tiempos, a lo mejor dentro de dos semanas nos contesta esto, pero lo lógico sería que ustedes le obligasen a hacerlo. Eso tiene un nombre, se llama 155. Ah, bueno, o más. Digo yo, o tiene otro nombre, comandar a los equipos jurídicos del Estado para que activen el mecanismo ante la Fiscalía, y la Fiscalía procese a este señor. Eso es lo que se hace en un Estado de Derecho. El resto es una tomadura de Derecho. Yo creo que el presidente de gobierno y su gobierno lo que quiere es tratar de que las cosas no vayan a peor. Entonces, cualquier medida que no esté muy ajustada puede llevar a que las cosas empeoren en Cataluña, que se sume más gente a la locura esta de la aparición de los terroristas, que no se comprenda que se pueden hacer política, que se puede hacer otra cosa que no sea esta canallada. Entonces, si el gobierno se suma a los calientes, se suma a Torra, dimite ya, pero por Dios, ¿cómo va a hacer un gobierno de España teniendo en cuenta que Cataluña es España? No puede hacer eso lo que está tratando, y yo creo que es el camino, no es el diálogo, no sé, pero sí es el camino de sustraer a los independentistas, a los que no quieren terrorismo, no quieren violencia, que los habrá seguro, sustraerles de esta locura y decir, oye, ¿a dónde vais? Una cosa es que vosotros queráis una Cataluña independiente, que por supuesto yo estoy absolutamente en contra y hay que hacer todo lo posible imposible para que no lo sea jamás, pero evidentemente lo que se trata es de alinear la mayor gente posible con la causa de la razón, con la causa de la negociación en el futuro, de temas de constitución, de cambios constitucionales, por supuesto que habrá que ofrecer a los catalanes cambios constitucionales, es clarísimo. Porque hay problemas en Cataluña, porque no es igual, Extremadura no es igual a Cataluña, ¿cómo que no es? No lo es, a ver, a ver, a ver, eso es mentira, no es lo mismo, no es lo mismo un extremeño que un catalán. Víctor, 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 vamos a intentar ordenar, porque como nos acaba de soltar la auténtica bomba nuclear aquí Ricardo Martín, vamos a ver, entre las frases que acabas de soltar por ir ordenando este debate, por supuesto que hay que hacer cesiones constitucionales a los que montan un atentado terrorista, pues no sé, estoy por recomendarles a todos ustedes, no lo haré, evidentemente, que hagan un atentado terrorista, porque automáticamente les reformarán la constitución, no sé, para que no paguen el IBI, les reformarán para que no tengan que tener la carga tributaria que tienen todos los demás, no lo sé. No, es que acabo de decir que los catalanes no son como los extremeños, los andaluces o los valencianos. Y la siguiente afirmación que vamos por partes, un catalán, Víctor, por favor, Víctor, por favor, un catalán no es igual a un extremeño. Os planteo que entréis al debate, Víctor, Carmen, Alfredo, como queráis, porque no sé muy bien por dónde empezar este filete. Exacto, o sea, es que no hay debate. Tengo ya curiosidad, ya no intelectual, antropológica, o sea, de verdad, esto es un pensamiento... Cuando el director me deje, yo explicaré... No, si tú ya has hablado. Tendrán turno los demás. Dejan los demás un poco. Estás en una posición casi catalana en este momento, de cuando me... Mira, vamos a ver, tengo curiosidad, y luego nos lo contestarás en el momento procesal adecuado, de si esto es que se te ha pasado por la cabeza, sonaba mejor en tu cabeza, y cuando lo has dicho, has dicho, ostras, ostras, si esto es solamente tú, o si esto es muy general en la mente, vamos a decir, de las personas, vamos a decir, de izquierdas. Me gustaría saberlo. No solo de izquierdas. No solo de izquierdas. Yo creo que no solo de izquierdas. Pues me borro de cualquier ideología que piense en España, que un español de ser de un sitio es más que otro español de otro sitio. No, 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 he dicho distinto, no superior, he dicho que es evidente que los ciudadanos de Cataluña piensan de una manera... Pero remato, remato, que es muy hábil nuestro acallada discolherencia. Y no quiero... Concluye, Víctor, Carmen y Alfredo. Esto es lo de siempre. España es un país imperfecto en el sentido de que no se cree ni su propia constitución. Tenemos que cambiar la constitución. ¿Por qué hay que cambiar la constitución? Que repito, es imperfecta, porque hay unos que montan el pollo o montan bombas. Si los argumentos es o montar mucho pollo o montar bombas, lo que estamos haciendo es una llamada a todos los andaluzos, a todos los estremeños, a todos los castellano-leoneses, a los castellano-manchegos, a montar grupos terroristas mañana, a echarse a la calle y a pedir la independencia. Porque si con eso consigues las mejoras, mira, la España fiel se merece otra cosa. Carmen. No, pero si ya no es ni fiel ni nada. O sea, nuestra constitución consagra que todos los españoles somos iguales ante la ley. Te acabas de cargar toda la constitución, todo el sistema en el que nos hemos dado hace 40 años, más de 40 años ya, entre todos. Todos los ciudadanos españoles son iguales ante la ley. Y te acabas de cargar el principio fundamental de España, pero de cualquier Estado de Derecho. Todos los ciudadanos son iguales. ¿De dónde eres, Ricardo, por cierto? Y tú dices que son distintos por el hecho de, además, perdona, ¿quieres escuchar? Madrileño. Luego te voy a preguntar si un madrileño es menos. No, pero es que además no solo cree que somos distintos, sino que encima cree que son distintos porque montan pollos y porque quieren la independencia. Entonces, los de Cartagena son distintos también a los de Murcia. Los de, yo qué sé, los de Collado-Villalba también quieren ser independientes de Madrid y también son distintos. Te acabas de cargar todo el principio básico de una democracia. O sea, es que o eres un irresponsable o un frívolo o has venido aquí a montar el pollo y ya está. Por favor, a ver, yo no voy a entrar en eso porque evidentemente me pone una barbaridad y le diría fuera aquí que si ha tomado o bebido algo, porque desde luego no es normal que un español pueda decir una barbaridad como ha dicho esa. Por tanto, no va a entrar, no va a darte ni un minuto de gloria más porque desde luego no lo mereces. Primera. Segunda. Decidimos dar más cosas a Cataluña. Llevamos 30 o 40 años dándole todo lo que han pedido, dejando por parte de un gobierno tras otro hacer lo que ya han querido. Les han dejado hacer por callarse, por no sé qué, por lo que tú quieras. Se les ha dado todo lo que han pedido y más. Y ahora estamos en lo que estamos, que aún queremos más negociación, aún queremos más política, aún queremos más. ¿Más qué? ¿Qué te falta? O sea, ya le hemos pillado con el querido de los helados. Ahora ya hemos pillado a terroristas con intención de matar. Alfredo, y lo que es peor, hemos pillado a un presidente de la comunidad autónoma justificando terroristas. Justo. Es que es peor. Es peor. Pero, Carlos, al presidente de la comunidad y a todos los partidos políticos de Cataluña. Y a todos los que conforman el eje de poder allí. Es verdad. O sea, por eso digo que todavía es más aberración y más barbaridad. Y como tú decías antes, ojo, que no ha sido la Guardia Civil la que ha mandado detener a estos nueve indeseables. Que ha sido un juez, el juez de instrucción número 6 de la Unión Nacional, el que ha dado la orden. Por tanto, no detiene a la Guardia Civil. La Guardia Civil ejecuta. Y el juez es el que ha dado la orden. Una orden judicial. Por cierto, yo simplemente pregunto. Manifestación, precisamente para defender a estos terroristas. Manifestación en Madrid. Vamos a verlo. Esto lo pagará alguien, lo organizará alguien, ¿verdad? Digo yo. Con nuestro dinero. O es que surgen las manifestaciones. ¡Paf! Con nuestro dinero. Por arte de vivirloque. Vamos a verlo. Parece ser que la Fiscalía lo que ha calificado inicialmente los hechos de terrorismo, como actividad terrorista, no así de rebelión. Parece ser que este cargo no encaja en las conductas. ¡A solución! ¡Fresos políticos! ¡A solución! ¡Fresos políticos! ¡A solución! ¡Fresos políticos! ¡A solución! ¡Fresos políticos! ¡Fresos políticos! ¡A solución! ¡Fresos políticos! Absolución, presos políticos. Lo que veían antes en unas declaraciones, se las íbamos a ver puesto después, de Dolores Delgado, también un tanto inexplicables. Parece ser que la Fiscalía ha calificado inicialmente este acto de terrorismo como que parece ser. No, pero no de rebelión, ya para liarnos, dice, pero de rebelión no, bueno, si nadie está hablando de rebelión, estamos hablando de terrorismo. Por cierto, que esto es hiperimportante, pero es que el otro día en el Parlamento de Cataluña se aprobó echar a la Guardia Civil de Cataluña y a la Policía Nacional, por supuesto. O sea, se aprobaron varias normas, leyes, como se quieran llamar, iniciativas, todas encaminadas a otra vez a repetir la rebelión, a repetir conductas indecentes en un Estado democrático, y la que se armó, por cierto, encima echaron a varios del grupo de ciudadanos y a todo el que se ponía por delante. Es decir, que no solamente hemos tenido que aguantar que estén solapando y justificando a los terroristas, sino que se siguen aprobando iniciativas en el Parlamento de Cataluña encaminadas absolutamente a la rebelión. O sea, ya eso solo, o sea, el que se haya aprobado en el Parlamento la semana pasada, se haya aprobado en el Parlamento catalán, porque tienen la mayoría normas de este tipo, como echar a la Guardia Civil, una ley de amnistía, en fin, una serie de cosas que dices, pero ¿cómo es que ya hoy no ha pasado nada? O sea, ayer no pasó nada, hoy no ha pasado nada, ¿y mañana qué va a pasar? Les repito que la pregunta que les estamos trasladando a todos ustedes en la encuesta del programa va precisamente de esto que estamos viendo. ¿Cuentan los CDR separatistas con el apoyo de la Generalitat? Si consideran que sí, 905-80-81-41. Si consideran que no, 905-80-81-40. Fíjate, yo iba a decirte, Carlos, a lo que va a decir que va en relación a la pregunta. Yo soy jefe de turno de una oficina de denuncias de una comisaría de distrito. A mí si hay una denuncia de este tipo, evidentemente, y echan la culpa a alguien de los detenidos, o sea, la culpa a alguien, soy el primero en citar a esa persona a declarar. ¿Qué se está esperando para que declare el señor Torra en esta causa? Es decir, ¿qué se espera para que tomara declaración en fase de instrucción para que aleguen lo que tenga que alegar? ¿No tienes unas declaraciones iniciales en las que directamente parece comandar determinadas acciones diciendo apretad, apretad, amigos de los CDR, y tienes un cierre, es decir, nos falta lógicamente por investigar el nudo, pero tienes un desenlace en el que sales respaldando a las personas que han cometido el atentado, perdón, que tenían los explosivos para cometer el atentado, ergo debería investigarse el nudo, ¿no? Claro, es que a lo que te voy es que ha habido un terrorista de estos que ha declarado que es que era Torra el que les iba a permitir la entrada al Parlamento, o sea, que lo ha declarado en sede policial y en sede judicial. ¿Qué espera la Audiencia Nacional para citar a este señor? Por eso digo, a mí me indigna todavía que es que no sé en qué estamos y que luego haya justificaciones, como la señora ministra, en la cual diga que no sabe si deja de haber o que es la máxima garante, la máxima responsable del Poder Judicial político. Yo creo que en la Judicatura y en la Policía tampoco hay partidarios, o sea, hay partidarios como nuestro amigo Perdiguero, de actuar de una manera dura, contundente, cueste lo que cueste, y hay otra parte que es más comedida quizá, y yo no creo que esté de acuerdo con él, o sea, hay una parte de la Policía que no está de acuerdo con la estrategia Perdiguero, la estrategia Perdiguero es vamos allá, vamos a por todas, te han indicado que hay una parte de la Policía que no quiere aplicar la ley. No, pero es que la Policía también conoce la ley, es decir, si no lo hace, es tan sensato no hacer como lo que plantea Perdiguero. Ricardo, no, pero Ricardo, vamos a intentar, Ricardo, déjame que haga una especie de... Por decirlo de Cataluña y Murcia, que es distinto, a ver. A ver si podemos llegar a un pacto lógico. Hay un señor que es un mando y que tiene el control de los Mossos, ergo tiene el control de las investigaciones sobre los terroristas en su territorio, que les dice a los mismos CDRs a los que se encuentra con explosivos, les dice apretad, apretad, amigos de los CDR. Segundo paso, aparecen los amigos de los CDR con los explosivos y directamente se les detecta que han hecho ya ensayos con explosivos en canteras. Tercer paso, aparece el mismo que les ha calificado de amigos, les ha dicho apretad, apretad y no los ha investigado, ese mismo aparece justificándolos y diciendo, estados tranquilos porque esto no se puede considerar terrorismo. ¿Qué hacemos con Quintorra? ¿Qué es lo que pide la ley de esos policías que dices tú que conoces, que consideran que la ley lo que hay que hacer es hacer un burruño y utilizarlo para hacer una barbacoa? En el caso de Torra es muy claro, para mí hay delito de exaltación de terrorismo. Vale, bueno, estamos de acuerdo en algo. Para mí lo tengo claro, es lo primero que he dicho. Ahora, también, y esa es la diferencia que establezco entre Cataluña y Extremadura, es decir, en Cataluña se produce este fenómeno, hay una población que quiere, realmente, 600.000 en una manifestación, serán menos que el año pasado, pero son 600.000. Y estos 600.000 hay dos posibilidades. O tratas de que haya cada vez menos en esa manifestación y no es metiendo caña como se logra y no es deteniendo a la gente, salvo a los terroristas, salvo a los terroristas que hay que detenerles y, por supuesto, juzgarles y toda dureza, pero no puedes implicar al resto de la población como si lo fueran. Como si lo fueran. Entonces, no hay que culpabilizar a la población. Y hay que distinguir, como está haciendo muy bien el gobierno, lanzar mensajes a la población, decir, nosotros obviamente vamos a detener a los terroristas, pero no compartimos el discurso de que todo ese excesionismo, de que todo ese excesionismo es, hombre, la policía va a detenerlos, pero vamos a ver. Que el gobierno tiene que detener a nadie. Hay unos jueces que han ordenado la detención de esos terroristas. Bien, bien, bien. El gobierno, Carmen, estará claramente de acuerdo, lo digo aunque no sea el gobierno, claramente de acuerdo en detener a terroristas. Porque siempre el Partido Socialista ha detenido a terroristas. O sea, ojo. Y salvo el GAL. Pero bueno, pequeños detallines donde en vez de detenerlos los montamos. Pero bueno, una cosica de nada. Oye, en vez de detenerlos voy a montar yo un grupo terrorista. Oye, a ver si ahora hay que hacerlo otra vez, ¿eh? No se sabe, ¿eh? Antes de que continúes por esa senda, que puedo acabar teniendo responsabilidad penal directamente como presentador y director del programa. Quiero que veáis simplemente las declaraciones de Pedro Sánchez. La guinda. ¿Pedro Sánchez habrá sido una persona con una reacción dura o habrá sido serena? Serena. Y si el independentismo vuelve a quebrar el Estatuto de Autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el gobierno de España, con serena firmeza, responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. O sea, que te pillo con un explosivo. No pasa nada. Ahora, a la siguiente verás tú, ¿eh? Agarradme que voy. Yo, de verdad, o sea, la serena firmeza, pero vamos a ver, señores míos, que acaban de pillar un comando, un comando preparado para atentar con explosivos. Como que a la siguiente... Esta te la perdono, ¿eh? Esta, por ser tú, que ya sé que sois los chicos de la gasolina, pobrecicos, el contexto, ya sabemos, 1714, cada vez está pobre gente, oprimida, solamente les hemos enviado 90.000 millonazos de euros todos los españoles para reflotarles, cada vez que España nos roba, nos roba regalándonos dinero. Bueno, pobrecillos, a la siguiente os vais a enterar. Va a haber siguiente o a la siguiente más de lo mismo, porque su socio preferente es Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, eso depende de las elecciones, si las elecciones van como las encuestas dicen, es su socio preferente en 17 municipios y no se van a repetir las elecciones municipales, ya es Esquerra. Ricardo, deja paso a los demás que se te ha caído la chuleta. Ahora cuando la cojas... El argumentario. Cuando recojas el argumentario, ya luego te pones otra vez. Todos sabemos que soy capaz de hacer incluso lo mismo sin argumentario, o sea que no necesito argumentario. Un comentario que nos tenemos que ir a publicidad. Venga, ¿nos quieres calentar la tertulia para el siguiente bloque? Sí. Ricardo, hasta sin argumentario. No, es que son acusaciones muy graves. Estas del Partido Socialista, que es Adalid, de la lucha antiterrorista, lo he demostrado siempre, porque también alguien le dice que incluso el GAL pudo hacerlo. Oye, pues es una lucha antiterrorista, no cae duda. Entonces el PSOE que ha sido lucha antiterrorista, ilegal, pero ha sido lucha antiterrorista. No, oye, pues no había más remedio, pues se hizo. No había más remedio. Ahora, ahora, el Partido Socialista responderá, y no me cabe el nombre duro, y será todo duro que haga falta, pero ser duro no quiere decir incluir a la población, a la población secesionista en el juicio, de que estos, cuidado, porque están detrás, no, 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 hay que distinguir muy bien, y esa es la frase del presidente, hay que ser en la firmeza, en el sentido de que seremos firmes, lógico con la ley, aplicará, como no, la ley, pero también diremos al resto de la población, y ahí está la diferencia, lo que yo decía, perdóname, extremeño, no, no digo que seamos distintos los españoles, somos todos iguales ante la ley, pero qué duda cabe que ahí, tú ves al presidente de tu comunidad autónoma, aunque no sea de tu partido, haciendo la bestialidad que está haciendo el Torra, no, verdad, pues eso digo, Cataluña es un, no, Cataluña es un, no, Cataluña, no, 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 perdiguero, perdiguero, muy rápido, que tenemos, perdiguero, muy rápido, que tenemos que ir a publicidad. ¿Me pones el tren, me pones el tren, o te monto un poco? ¿Has visto, has visto, ¿has visto alguien de nosotros, o alguien de este país, que haya criminalizado a los indepes, que dices tú, o solamente hablamos de los CDR? Es que es malo, el generalizar, es odioso, decimos en mi pueblo, en Castilla y León, y como tal, me parece muy malo, que digas que es que los 600.000, que nadie ha hablado de los 600.000, hablamos de los CDR con explosivos, punto. ¿Estamos de acuerdo entonces? Vamos a publicidad, vamos a publicidad y continuamos, que si no el incendio se nos va a bajar con Ricardo. Vamos a publicidad y volvemos. ¡Suscríbete al canal! Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario, se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario, se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.